y amigos que el cristo de la gloria bendiga vuestras almas gozamos en verles a todos y en saludarles en el amor de jesucristo esperamos que hoy la bendición abundante verdad para todos los que tienen hambre y sed de dios vamos a leer la palabra del señor gloria a dios leemos hebreos capítulo 11 verso 1 al verso 6 hebreos capítulo 11 versículo 1 al 6 hay poder jesús bendito sea dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella por la fe eno fue traspuesto para no ver muerte no fue hallado porque lo traspuso dios antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a dios pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que el es galardonador de los que le buscan que el señor añada bendiciones salud y salvación a su santa palabra hay poder jesús tres almas te alaban bueno el estudio que vamos a traer hoy es de una importancia muy especial ya que es sobre el tema de la fe y la isla dice bien clarito que sin fe es imposible agradar a dios sin fe no hay caso estamos derrotados y fracasados por eso que damos el estudio para que todo el que salga de aquí hoy salga saturado de la fe de dios que mueve las montañas abrimos la biblia en hebreos capítulo 11 verso 1 hebreos capítulo 11 versículo 1 la biblia nos define nos define de forma clara sencilla lo que es la fe dice es pues la fe la certeza de lo que se espera dice que la palabra la palabra certeza implica seguridad absoluta la fe es una seguridad absoluta no puede haber dudas ni titubeo ni nada porque fracasa uno yo no funciona en esa forma a dios hay que creerle sin alternativas a ninguna clase eres una verdad total la fe es la certeza de lo que se espera la segura la segura la seguridad absoluta de que lo que usted espera lo va a recibir hay gente que ah si yo yo estoy esperando a ver si Dios quiere eso es un enfermán eso es una duda satánica lo más que hace Dios es querer cuando el leproso le dijo si tu quieres puedes limpiarme había fe porque creía que lo podía limpiar pero había una duda si tu quieres si no quieres no hay caso y el señor le dijo si quiero se limpio se acabó la lepra análogo Dios le ama hay multitud de cosas que la Biblia nos muestra que son la voluntad de Dios no se le puede decir si tu quieres porque eso es una duda que impide pero la fe es la seguridad la certeza de lo que estamos esperando recibir y la Biblia dice espere en Dios y el hará Dios no va a fallar en hacer lo que usted está esperando en fe esperando y creyéndolo benditos a Dios añade la fe es la convicción de lo que no se ve por eso que es tan difícil mucha gente tener fe porque la gente le gusta verlo pero verlo es de los sentidos la fe no es de los sentidos de afuera la fe es del corazón del hombre de lo profundo de nuestro ser viene ese sentir espiritual de creer sin alternativa la seguridad de lo que se espera y la convicción que es eso de convicción que usted está convencido que lo que usted está esperando aunque no lo ve no falla en manifestarse sonríe se ha glorificado el nombre de Dios en Hebreos capítulo 11 en el verso 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan eso la Biblia dice buscad y hallaréis pedid y se os dará tocad y se os abrirá y hay que creer en eso hay que tener la fe en creer en esa palabra porque es palabra de Dios nuestra fe no está fundada en doctrinas de hombre ni en cuestión pamplina que se inventó cualquier personaje que abajo la fe está fundada en la palabra de Dios ahí no hay falla ahí es una verdad total por lo tanto no hay excusa para no creer porque nuestra fe está fundada en Dios Dios es su palabra alá lo que Él vive estamos en días postreros todo está cumplido y la trompeta puede sonar en cualquier momento y quienes se van cuando son esas trompetas gente de fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios el que no agradar a Dios no se va a ir en el rato la fe la fe es una seguridad absoluta que usted se va cuando suena esa trompeta que tiene que creer eso con todo corazón y yo le da testimonio a uno para que usted es más tranquilo todavía el Espíritu Santo va a testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Altísimo para quienes se van gente que anda con Dios que tiene la fe del Señor que no tienen que ver las cosas para creerlas ni tocarlas para creerlas ni sentirlas para creerlas sino que tienen una seguridad de que Dios no falla en hacer lo que Él prometió esa es la fe si quiere tener fe cierre los ojos y sin ver nada crea ay pobre Jesucristo ahora en Marcos capítulo 11 verso 24 Marcos 11 verso 24 bendito sea el Señor Jesucristo dice esta palabra por tanto os digo está enseñando a los apóstoles por tanto os digo todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis Dios vendrá dice que en la oración no basta con orar hay que creer que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir si usted ora y no cree perdió el tiempo usted creyó orando y creyendo orando y ahí lo creo estoy seguro que lo tengo estoy seguro que viene ya estoy seguro que me lo diste ahí está uno todo el tiempo confesando con la boca la victoria Dios honra la fe honra la fe mi alma te alaba cuando aquellos hombres que traían un paralítico no pudieron entrar a la casa porque estaba todo atestado ni por las puertas ni por las ventanas nadie se movió lo tuvieron que llevar al techo rompieron las tejas del techo y lo metieron por allí dice y cuando Jesús vio vio la fe de ellos en las acciones de la gente se sabe si hay fe o no hay conforme la gente actúa se sabe si hay fe o no hay al ver aquella algo tan tremendo que se atreve a romper el techo que lo meten por allí puesto que se le cayera y se rompía los pocos huesos sanos que le quedaban lo meten por allí y cuando Jesús vio eso paró el mensaje riendo la fe de ellos le dijo hijo mío tus pecados te son perdonados y después le dijo levántate toma tu lecho y vete a tu casa la fe mueve a Dios a cualquier milagro a cualquier milagro pero la fe es así como el Señor Señor todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y Dios vendrá hay un pasaje biblio que dice hacerme recordar Dios quiere que le recordemos su palabra sus promesas cuando usted se le recuerda porque usted tiene fe que Dios va a hacer lo que él dijo eso que nosotros los de Jesucristo ¿cuántos son de Jesucristo? ¡sí! todo lo que pidierais orando hay que creer que lo vamos a recibir y entonces se lo acordamos todo el tiempo al Señor estoy esperando él le dice espere en Dios y él hará estoy esperando estoy seguro que viene estoy seguro que viene creo que viene hoy y si no viene hoy mañana cuando se despierte es hoy ayer no vino pero hoy viene ahí y espere mientras se siente contento mientras está alegre mientras se goza en el Señor ahí es donde muchos la fe de muchos fracasa que usted lo ve sí yo creo pero están están hechos leña tristes atribulados llenos de quejidos llenos de lamentaciones pues por eso usted sabe que no tiene fe ninguna es una fe de la boca para afuera pero la fe es de lo profundo del corazón del ser humano porque ahí es que muere el Espíritu Santo y el que nos imparte la fe es el Espíritu Santo y ese es el que nos imparte el amor y nos imparte todo la fe es un fruto del Espíritu alabra lo que él vive en Romanos capítulo 10 verso 10 Romanos capítulo 10 verso 10 dice porque con el corazón se cree para la justicia quiere decir que en lo profundo de nuestro espíritu lo profundo de la persona interior que vive en este cuerpo usted cree usted cree en lo profundo del corazón para que la justicia que es la palabra de Dios sea puesta por obra sonríe si el Señor le ama entonces uno tiene que vivir en comunión con Dios porque entonces el Espíritu Santo nos va dando a nosotros la confianza de arrebatar todas las victorias pero hay que creerlo en lo profundo de nuestro corazón hay Romanos capítulo 10 verso 10 con el corazón se cree para la justicia quiere decir que para que la palabra de Dios obre lo que ha prometido y eso sea una realidad hay que creerlo profundo en nuestro ser después dice y con la boca se confiesa para salvación lo que usted cree profundo en el corazón lo habla o se calle lo habla la isla dice bien claro que con la boca hablamos para salud salud física y espiritual tenga cuidado lo que habla lo que hablan los seres humanos eso son la ciencia médica ha probado con su experimento y su asunto que lo que el hombre habla afecta a todo el ganén si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios para que en todo Dios sea glorificado por eso es que nosotros hermanos como creyentes tenemos que conocer la Biblia hay evangélicos que no leen la Biblia la cargan pero no la leen este pan hay que comérselo y saborearlo bien sea bendito Señor con el corazón se cree para la justicia con la boca confesamos para salud después que usted cree en el corazón la victoria háblela y háblela se le meta más profundo todavía usted la convicción que ya usted tiene gloria a Dios de la abundancia del corazón habla la boca hay gente que usted lo ve hablando si yo tengo fe yo tengo fe pero entonces todo lo que hablan es negativo eso te muestra que eso es lo que hay en el corazón pero cuando usted ve la persona que está ahí estoy seguro que me sano estoy seguro que estoy sano estoy bien seguro que estoy sano y empieza a moverse como sano ahí hay fe y entonces se cumple lo que Dios dijo espera en Dios y Él hará Dios a veces contesta inmediatamente y en el caso de milagros y sanidad debe ser que sana de forma instantánea pero hay gente que se va con los síntomas como vino y pues usted ve que siempre le decimos vaya hablando victoria dígale no Señor mentira del diablo estoy sano estoy seguro que estoy sano y cuando despiertan el otro día están nuevos otros que se van hablando y el otro día despiertan y vuelven enfermos mentira del diablo estoy sano me sanaste anoche cuando oraron anoche me sané estoy seguro que estoy sano hermano y no falta Dios no falla Dios de manifestar lo que está creyendo y hablando se puede tardar un día dos días tres días una semana pero usted sigue ahí ahí firme en la fe no titubeen la fe no dude nunca Dios no fallará en cumplir Dios no es hombre que mienta sea bendito Señor Jesucristo mire cualquier duda es un insulto a Dios la gente a veces por eso es que es bueno de vez en cuando mirar para arriba y ver la grandeza de la creación porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión la obra que hicieron las manos del Dios de nosotros se ha glorificado Señor Jesucristo hay un punto en la Biblia hermano y es que las cosas que aún no son Dios les dice como si fueran que usted no lo ve no lo tiene pero habla como si lo tuviera ya hay gente que no puede no le puede entrar eso la fe viene del corazón acuerde si no se olvide de eso viene del interior de la persona que está adentro que fue creada a imagen y semejanza de Dios y que es soplo del altísimo de ahí viene la fe somos un espíritu pues de ahí viene la fe de lo profundo de nuestro espíritu viene la fe y cuando el Espíritu Santo entra y nuestro espíritu se sumerge en el Espíritu Santo entonces estamos creyendo como cree Dios sea bendito el Señor Jesucristo en el profeta Jeremías capítulo 1 y verso 5 usted puede ver como era que Dios creía Jeremías 1.5 antes de que te formase en el vientre te conocí cosa tremenda esa antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones quiere decir que antes de que Jeremías ni siquiera hubiera nacido ni siquiera hubiera sido concebido en el vientre de su madre ya Dios lo conocía y hablaba de Jeremías como un profeta para la nación a las cosas que aún ni son hay que decirle como si fueran se ríe si el Señor le ama hay poder Jesucristo eso no le es fácil a mucha gente pero hermano es que hay que vivir la vida que demanda Dios y entonces podemos querer con facilidad entonces usted puede hablar con esa confianza que antes de ver las cosas a las cosas que aún no son le decimos como si fueran con la confianza de que usted en su espíritu las está viendo hechas persona está enferma se le borró yo creo que Dios me sanó mantenga esa confesión aunque todavía no se haya manifestado la sanidad y hoy y mañana y pasado usted está ahí hablando victoria gracias que estoy sano estoy seguro que estoy sano y en su mente y en lo profundo de su ser véase como si estuviera sano visualícese caminando normal visualícese corriendo saltando riendo esa carcajada visualícese la victoria que le va a alimentar su fe bendito sea el Señor Jesucristo así que nosotros tenemos que aprender a sentir y a pensar como Dios es nuestro Padre y Jesús estaba todo el tiempo en comunión con el Padre que le envió todo el tiempo estaba en comunión con Él y se apartaba solo con Dios buscando la bendición de arriba gloria a Dios quiere decir que aún antes de existir las cosas visualíce las hechas hable conforme a la victoria que usted está esperando si no va a seguir derrotado siempre alabro que Él vive bendito sea el Señor Jesucristo fíjese que esa es la fe que mueve la victoria de los agricultores el agricultor más grande es Dios que está levantando una cosecha desde hace casi seis mil años pero el agricultor siembra una semillita y después que la siembra la cubre con tierra y al otro día viene y le echa agua ¿por qué le echa agua? porque está segura que esa semillita está viva ahí dentro y va a germinar si no, no le echa agua y pasan los días y aparentemente no sucedió nada y Él está seguro y vuelve y echa agua y abona echa su abonito también mi alma te alaba Jesús quiere decir que esa es la fe del agricultor mi alma te alaba Jesús agricultor que siembra sus semillas cree que está ahí que está viva que va a germinar y que va a producir y está tan concierto tan seguro de eso que le echa agua todos los días si no creyera eso le echaba agua y está tan seguro de eso que no se pone al carván a mirarla a ver si está ahí todavía o si se la comió un gusano hay una fe que algo está ocurriendo a pesar de que no lo ve y esa es la fe que usted tiene que tener soy seguro que estoy sano y usted sabe que ahí está Dios obrando dentro de usted que ahí está el Espíritu de Dios limpiando el cuerpo haciendo esto haciendo lo otro y que en poco tiempo se va a manifestar sea bendito el Señor Jesucristo espera creyendo pero le echa agua y abono para que la germinación se acelere si no le echa agua y abono luego se le muere la semilla pues el agua es tipo del Espíritu Santo que imparte vida y ayuda a que la vida se levante se manifieste gloria a Dios que tiene que estar seguro que está ocurriendo algo la fe no es una cosa muerta es una cosa viva está ocurriendo algo algo está ocurriendo algo está pasando me estoy sanando estoy seguro que me estoy sanando se manifiesta ya lo estoy esperando hoy alabe lo que él vive sea bendito el Señor Jesucristo aunque usted sienta los síntomas usted habla victoria porque no es por lo que siente ni por lo que ve es por lo que cree por lo que cree segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice porque por fe andamos y no por vista la mayor parte de los evangélicos andan por vistas como Tomás si no lo veo no lo creo si no lo toco no lo creo pero es por lo que creo no por lo que veo que nos movemos esa es la fe y eso viene del profundo del corazón del hombre acuérdense que de lo profundo lo profundo de nuestro espíritu usted es un espíritu vive dentro de ese cuerpo y usted tiene un alma que está ahí ligada al espíritu esos dos componentes forman la persona interior del alma salen las emociones del ser humano los anhelos del ser humano sus anhelos tienen que ser limpios y puros como puro y limpio es Dios sorriese que Dios le ama espíritu santo es el que toma dominio espíritu santo es el que toma dominio de los seres humanos y le da ese sentir si vivimos la vida que Dios demanda ese sentir de fe de pureza de santidad se manifiesta en nosotros ahora fíjense que la Biblia dice que el agricultor le echa agua y abona la semillita para que germine más ligero y crezca más ligero se robustezca y de fruto en el caso de nosotros el agua y el abono es un agua y un abono espiritual y hay unos cuantos puntos claves para cuando usted está creyendo y esperando que Dios manifieste algo tiene que echarle esa agüita a su fe para que se manifieste lo que está creyendo el primer punto de la oración usted tiene que cobrar diariamente el cristiano tiene que cobrar por muchas razones pero una de ellas es para que su fe se mantenga viva fe muerta no mueve nada su fe se mantenga viva y en la oración usted habla su victoria y en la oración mientras ora usted se ríe pensando en la victoria tan linda que usted va a saborear y en la oración usted visualiza y ha hecho lo que usted está esperando lo visualiza hecho bendito sea Dios la alabanza es un agua de poder sobrenatural según usted confiesa su victoria alaba a Dios te alabo por esta victoria te alabo porque me diste esto y no lo tienes todavía te alabo porque tengo esto sea bendito Señor Jesucristo dos puntos claves la palabra de Dios es punto decisivo porque la fe viene para el oír la palabra la palabra es poder de Dios para salud la palabra es Cristo mismo lo dice la Biblia Juan capítulo 1 dice que desde el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo es la palabra y está hablando de Cristo desde el principio Cristo la palabra estaba con el Padre y él es el autor y el consumador de la fe por él vino la fe y él es el que la consuma en usted la consuma hace que se manifieste en usted para eso está el Espíritu Santo para hacer esa obra pues usted tiene que leer la Biblia y meditar en ella cuando el Señor llamó a Josué mire había que tener fe de verdad para la obra que Dios le puso a Josué en las manos Josué había vivido 40 años por el desierto dando vuelta viendo aquel pueblo lleno de dudas sin embargo cuando Dios le llamó le dijo medita en mi palabra de día y de noche para que la vivas andes por ella y tendrás en todo buen éxito todo te saldrá bien por eso que hay que leer la palabra diariamente sin falla y medita en ella de vez en cuando cierre los ojos y algún versículo que le hizo sentir a usted un calentocito por aquí o por acá lo repite dos o tres veces cuatro o cinco como el que está comiendo pan pan de arriba de las panaderías de papá al lado de lo que él vive y su fe se agiganta la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios por eso que la iglesia dice no toquéis lo inmundo ¿qué le pasó? se le fue el gozo al lado de lo que él vive porque el Señor sabe que lo mundano nos daña espiritualmente y nos afecta la fe y nos afecta todo lo que es agradable a Dios bendito sea el Señor Jesucristo hay un cuarto punto que es el ayuno en Joel capítulo 2 verso 12 la Biblia dice convertidos a mí de todo vuestro corazón si no nos convertimos de todo corazón hermano todo lo que estamos hablando no puede funcionar ninguna cosa convertidos a mí de todo vuestro corazón entonces dice ¿cómo? dice con ayuno con lloro y lamento que eso es oración en el Espíritu oración en el ayuno hermano es clave de victoria ore diariamente los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron victorias grandes como Daniel como David y otros oraban tres veces al día está en la Biblia David dice que él oraba por la mañana al mediodía por la tarde sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que el ayuno y la oración son puntos clave la alabanza en la alabanza hermano hay victoria por eso que el Señor dice que él demanda alabios que le ofrezcan sacrificio alabanza el que alaba a Dios y glorifica a Dios y adora a Dios es bendecido por Dios oración ayuno alabanza la palabra hay que leer la Biblia sonríe si se puede por eso que la vida dice no toquéis del mundo porque somos de arriba no somos de abajo hay un puntito más número 5 gloria sea a Dios fíjense que el Señor dijo espera en Dios y Él hará usted no puede de ninguna forma desanimarse la isla dice corad y no desmayar ni desanimarse ni dar un paso atrás ni titubeos de ninguna clase ni dudas de ninguna clase esperando Dios no puede fallar por fe somos salvos lo creemos y estamos seguros que Dios no falla desanimiento pero estamos esperando en el Señor esperando y puede que usted espere un día o dos días o tres días o cuatro días o más o menos pero usted está esperando en Dios y en el dentro está esperando mientras está en su palabra en su obediencia al Señor espera en Dios y Él hará espera mientras lo obedece y mientras le sirve mientras está viviendo su palabra y Él no falla en hacer lo que prometió es que no puede fallar el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente sea bendito Señor Jesucristo acuérdese que la fe sin obra es fe muerta la verdadera fe actúa sobre la palabra ¿qué dice la palabra? bueno en el asunto de la enfermedad ¿qué dice la palabra? usted está sano Él mismo tomó nuestras enfermedades Él llevó nuestras dolencias por su llaga fuimos nosotros curados no es que te va a sanar por su llaga fuimos nosotros curados ya hace dos mil años que nos sanó pero cuando usted oye eso y lo cree como está no lo cambia ni lo trata de arreglar usted actúa sobre esa palabra actúa como sano en otras palabras ¿en qué tal el asunto? actúa como sano esto está en la Biblia Santiago capítulo capítulo 2 verso 17 Santiago apóstol de Jesucristo capítulo 2 verso 17 dice así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma o sea que no es verdadera fe entonces es una fe muerta y este movimiento de Dios no es condición de muertos es cuestión de viviente benditos al Señor Jesucristo repito Santiago capítulo 2 verso 17 así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma alabra lo que él vive se ha glorificado en nombre de Dios Santiago capítulo 5 verso 14 el apóstol doctrinando la iglesia en la fe de la sanidad divina ¿hay algún enfermo entre vosotros? alabra si puede mire lo que dijo llama a los ancianos de la iglesia mire la fe que los apóstoles le enseñaban no dijo llama al médico ni al boticario ni al hierbatero ni al brujero nada de eso llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo no había dudas de ninguna clase la oración de fe sanará por eso que la isla dice esperen Dios y él hará el Señor lo levantará oye que cosa linda el médico es Jesucristo el Señor es el que lo levanta pero ¿quién es el Señor aquí? el Señor aquí es el Espíritu Santo Jesucristo está a la dieta del Padre y a Dios sobre ella si puede la isla dice que el Señor es el Espíritu aquí en la tierra el Espíritu Santo es Dios en el cielo el Padre y el Santo en el trono y Jesucristo es la dieta de Él intercediendo por todos nosotros que estamos aquí abajo lo único que el Espíritu Santo no hace nada si no es en el nombre de Jesús pero el Señor es el que levanta el Espíritu Santo es el que levanta a los enfermos entiéndalo como está en la Biblia Jesucristo en una ocasión dijo no soy yo el que hace la obra y él es el que ponía las manos y el que daba la orden ven fuera iban los diablos que volaban pero quien los echaba fuera el Espíritu Santo y él lo dijo no soy yo el que hace la obra sino el Espíritu que mora en mí el que hace la obra por eso que nosotros tenemos hermanos que darle atención al Espíritu Santo y el creyente que habla en Padre y el Hijo y el Espíritu te olvides del Espíritu Santo se contriste el Espíritu Santo entonces se fastidia porque el único que hace la obra es el Espíritu Santo aquí abajo nadie más atienda continuamente al Espíritu Santo y dígale cuánto le ama y salúdelo y abrácelo y béselo gloria sea a Dios Romano 10.17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando la lee cuando la predica alguien cuando la enseña alguien cuando usted la habla le llena usted de fe porque la palabra es Cristo mismo que se mete dice que más penetrante que una espada de dos filos entra hasta el tuétano de los huesos oiga eso hasta donde se mete esa palabra al lado de lo que él vive poberoso Dios que sí que cuando le echamos agua a la fe se agiganta la bendición y uno de los puntos claves es este la palabra aprendase esos textos de fe y háblenlos continuamente y mediten ellos y si es cuestión de la lucha contra una enfermedad hable continuamente y por su llaga fuimos nosotros curados meto esa medicina aquí adentro la biblia dice que la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo por su llaga fuimos nosotros curados meto esa medicina ahí dentro de la biblia dice la biblia dice la biblia dice Gracias por ver el video.